Música Sabia que me iba a estrellar por eso disfruto de puto viaje Tambien estoy cansado pero tenemos malditos objetivos por cumplir Cuando el hombre no se encuentra a si mismo no encuentra nada Mantengo todo el pinche mundo adivinando así es mi vida Miles de rumores y nadie sabe la puta verdad No pago con la misma moneda yo pago con un maldito billete puto si me regalo el cambio El puto conflicto no es entre tu y el mundo es entre tu y tu mente No me interesa caerle bien a nadie tomelo personal perros que tampoco me importa No te apagues demasiado todo es temporal Los hombres se pueden dividir en dos malditos grupos el que avanza y logra algo Y el otro que viene después y critica libera la puta arrogancia de querer despertar al otro No estás aquí para despertar a los demás estás aquí para despertarte a ti No hables de lo que no sepas si no te metas en lo que no te importa Ante la ideología del transhumanismo tenemos que redescubrir al ser humano Si hago cosas por ti no es para que me quieras lo hago porque te quiero Quienes creen que el dinero lo hace todo terminan haciendo todo por dinero Con el maldito tiempo aprendí que mis putos problemas son solo menos y que si necesito un hombro para llorar culeras y culeros pues tengo dos Lucifer tuvo al maldito cielo y no le fue suficiente Sabía que me iba a estrellar por eso disfruto del puto viaje También estoy cansado pero tenemos malditos objetivos por cumplir Hasta el cuerpo más bello aburre si su mente está vacía no hay distancia que me prohiba Amarte disfruta cuanto puedas aguanta cuanto puedas nací con putos errores Como todo el mundo pero mala persona no he sido ni seré Todo es temporal menos la forma en la que hacemos sentir a los demás eso es para siempre Yo valoro lo que demuestras no lo que prometes La puta vida tiene tres letras pero también paz Odio tiene cuatro pero también amor Miedo tiene cinco letras pero también valor Triste tiene seis pero también alegre Ignorar lleva siete letras pero también escucha reproche ocho Pero también gratitud quebranto tiene nueve como felicidad Puta melancolía tiene diez letras pero también las malditas esperanzas Tienes dos realidades para escoger esta en tus manos decidir cuál quieres vivir Lucifer tuvo al maldito cielo y no le fue suficiente Sabía que me iba a estrellar por eso disfruto del puto viaje También estoy cansado pero tenemos malditos objetivos por cumplir No, 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 no ¡Suscríbete al canal!